Usted no necesita ningún predicador de fuego. Si el pueblo llega y se reúne solito, alabar a Dios. Si el pueblo se reúne a adorar a Dios, usted sabe lo que va a acontecer, va a descender lo que es la presencia de Dios. Solamente encierre, se atreva a se arretar a Dios. Yo cada vez que tengo una gran batalla, llamo a los hermanos y les digo, no me llame nadie, llamo a las personas que son columnas del Ministerio de Oración y les digo, es hora de orar, tírense de rodillas que se levantó el diablo y tiro el teléfono para el otro lado y me encierro en el clóset. Y hasta que Dios no me achicharre, hasta que Dios no me queme, hasta que Dios no me coge y me dé contra el piso las paredes, hasta que Dios no me regargulla, hasta que Dios no me reprenda, hasta que Dios no me correga, óigame bien, yo no salgo de ese clóset. ¿Por qué? Porque la pelea, la primera pelea es con la carne, a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta orar a Dios. A la carne no le gusta buscar la presencia. Si tú sacas el tiempo para Dios, Dios va a sacar el tiempo para ti. Si tú sacas el tiempo para Dios, Dios va a sacar todo el tiempo que tenga para ti. ¡A la gente que ha negociado su ojo derecho, han negociado tu hora de oración, han negociado tu ayuno, han negociado tu alabanza. Por eso es que estás en la guerra que estás. Han negociado tu santidad con Dios. Alábalo a Dios. Han negociado tu consagración con Dios. Han negociado tu ministerio. Han negociado con muchos hombres. Han hecho esa alianza con todo el mundo. Y con todo el mundo quiere estar bien. Y a todo el mundo le quieres agradar. Oiga bien, hace poco estuvimos para la gloria de Dios. Tengo que testificar esto en California. Porque el Espíritu me dice que lo testifique aquí. Y cuando estaba predicando en California, me llevaron a una campaña que decía Santidad Jehová. Y cuando yo miro a aquella iglesia, yo decía, ¿Cómo va a ser? Tú eres loco, Dios. Santidad Jehová. Y tú esta gente está a lo loco. Aquí está todo el mundo maquillado. Aquí está todo el mundo al garete. ¿Qué es lo que pasa aquí, Dios? Y Dios me dijo, en la primera noche vas a predicar uno mayor que el templo está aquí. Y ese soy yo. Alaba la gloria de Dios. ¿Si te atreves ahora? Cuando estábamos predicando, empezamos a hablar del templo del Espíritu Santo, que somos nosotros como seres vivientes. Y empezamos a hablar de esa experiencia. Y empezó Dios a trabajar con la gente. Nunca en mi vida había visto algo así. De momento me he ido para el lado y la gente empezaron a danzar con los pantalones. Alaba la gloria de Dios. ¿Si te atreves ahora? Y Dios le rompió los pantalones a las mujeres. Alaba la gloria de Dios. ¿Si te atreves ahora? El maquillaje se le empezó a caerle la cara. Yo dije, ¿Pero quién los está tocando Dios? Dios me dijo, ¿Tú verás? Ellos quieren Santidad Jehová. Al día siguiente, todo el mundo llegó en falda a la iglesia. Alaba la gloria. Dios es celoso. Dios quiere tratar contigo y conmigo. Dios quiere tratar con tu corazón. Dios quiere tratar con tu vida. Pero hay gente que ha negociado tanto y tanto y tanto. Han hecho tantas alianzas que ahora tienes que romper los pactos que has hecho con el diablo. Has negociado con la lengua que alabas a Dios. Te pasas hablando mal de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, de la gente de Dios. Y así no vas a prosperar jamás. Hay gente que encubre su pecado y el que encubre su pecado no prospera jamás. Óigame bien, el que lo confíe, si se aparta de él, alcanzará misericordia. Por lo tanto, nosotros como gente de Dios, hoy yo le voy a decir a la iglesia, ya yo estoy terminando el mensaje, es que es necesario que cuando tú ahí tengas un negocio, óigame bien al negocio con el rey de reyes y señores y señores. Con ese no tienes pérdida, con ese no vas a perder nunca, con él vas a ganar. Óigame bien, perdiendo en Cristo, tendrás ganancia. Aprenda esto. Usted puede perder lo que tenga del mundo, usted puede perder un trabajo, usted puede perder una familia, puede perder lo que tenga que perder, pero cuando usted está pegado de Cristo, es ganancia. Alaba la gloria de Dios si te atreves ahora, porque Dios sabe todo lo que está haciendo y está organizando tu vida, está organizando tu pensamiento, está controlándolo todo. Si le das permiso a Dios, él va a entrar hasta lo profundo del corazón. Hay gente que pues cuando lo invitan a la casa, lo invitan y lo dejan en la sala y no le enseñan el cruce, alaba la gloria de Dios si te atreves, porque en el cruce tienen un reguero de sábana, alaba la gloria de un reguero de zapatos que ni machean, alaba la gloria de Dios si te atreves, y una cabeta llena de basura, alaba la gloria de Dios si te atreves. Casés viejos de música mundana, alábalo ahora por favor que esto no es un velorio, gente que tiene basureros en la casa, oígame bien, yo no voy a hablar claro, usted tiene la sierta vida espiritual cuando Dios se mete a lo profundo del corazón, alaba la gloria de Dios. Gloria.